había agua en los grifos no había agua en el grifo tenemos que escapar el alcantarillado y dar el acceso del agua desde abajo, no de donde corresponde además estamos coordinando con los vecinos la entrega de agua para los voluntarios ya que algunos ya se fueron afectados con el incendio anterior así que eso pues, llevamos a los vecinos que tengan acuita ya, que ven que no hay agua